Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Y es que tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Te siento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tu no estas Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No hay. No hay aquí en mi afán No hay aquí en mi afán . ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas ¿Qué misterio existe? Que en mis duras pruebas conviertes en calma Yo solo sé que en tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma Y cuando me tocas con tu santo espíritu me das la bonanza No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo